La Alcaldía del municipio Angostura de Lorinoco organizó la primera jornada de traumatología y ortopedia en el Centro de Salud Municipal, subteniente O'Maira Rodríguez, donde fueron atendidos y diagnosticados pacientes con diversas patologías. En cuanto a las medidas de bioseguridad, la Alcaldía instaló dos túneles de desinfección de alcohol, específicamente en el mercado periférico de la ciudad, además de las obligaciones del trabajo articulado, se mantiene el plan de embellecimiento y mantenimiento con limpieza profunda y recolección de desechos sólidos en las principales arterias viales, parques y espacios públicos. Desde el Estado Bolívar, quien reportó para ustedes, Joandrich Campos Bolívar.